Y en nuestro segmento Nikas Migrantes nos trasladamos hasta Los Ángeles, California para conversar con Tito Lagos Bassett, fundador y director del periódico Nikas en el exterior News. Cindy Regidor nos cuenta la historia. El nicaragüense Tito Lagos Bassett emigró con su esposa al estado de California en la costa oeste de Estados Unidos en la década de los 80. Yo pertenecía en Masaya, Nicaragua, que es donde soy originario, a un movimiento de renovación cristiana en el Espíritu Santo, que le llamaban los carismáticos en ese momento. Y al igual que ahora, estábamos siendo hostigados por el Frente Sandinista, por el gobierno, por las turbas. Creímos siempre que iba a ser una cosa corta. Sin embargo, ya tenemos aquí 40 años. Escogió la zona de Los Ángeles porque tenía un hermano que le recibiría. Y aunque la mayoría de Nikas se dirigían a Miami, Florida, como su destino en Estados Unidos, él se encontró con otros Nikas recién llegados también. Desperdigados así, con amistades y todo eso. Uno iba haciendo contactos, pero aquí no había nada, nada, nada. Incluso ni los restaurantes, ni nada, nada. Es más, la comida nicaragüense, que uno tenía los antojos y todo. Aquí cada quien, yo me acuerdo que yo me unía con otras familias y hacíamos unas catamales para poder comer de catamales. Poco a poco, fueron más los Nikas en California. Si bien la mayoría de latinos migrantes en la zona proceden de México, Guatemala y El Salvador, la comunidad nicaragüense fue nutriéndose y haciéndose notar. Tito logró conseguir empleo y establecerse pronto en el nuevo país. Llegó a ser secretario de la Cámara de Comercio México-Americana de la zona, lo que le dio la idea de crear una similar para los Nikas en Los Ángeles. En un momento dado, la organización sintió la necesidad de tener un periódico que pudiera hablar de las necesidades de los nicaragüenses aquí, de sus proyectos, de su vida y todo. Tito, que contaba con experiencia y recursos del mundo publicitario, cedió a esa tarea y así nació Nikas News en el exterior. Y en esa época era en el 2006. Ya en ese momento, más bien las grandes compañías de periódicos impresos, como Los Ángeles, La Opinión, más bien se estaban convirtiendo en digitales. Y esto era venir de adelante para atrás. Pero hicimos un estudio de mercadeo y nos dimos cuenta que efectivamente al nicaragüense, y sobre todo en esa época, todavía le gustaba leer. La idea de hacer el periódico fue porque queríamos destacar todo lo bueno que estábamos haciendo los nicaragüenses en el exterior. Porque aquí, de alguna manera, se daban una serie de noticias y de información que solo venían cosas negativas. Comenzamos a investigar de profesionales nicaragüenses, de gente de negocio, que estuviera haciéndolo acá. Porque también nos interesaba que nos diera ejemplo para los que recién estábamos viniendo, pues, estaban viniendo en ese momento y que nos pudieran servir de inspiración. La edición impresa circula mensualmente entre las zonas de Downtown Los Ángeles y Riverside, y ahora cuenta con su sitio web. Las otras comunidades que lo leen también, la comunidad salvadoreña, la comunidad mexicana, colombiana, argentina. O sea, aquí somos una metrópoli, pues, de diferentes comunidades. Entonces, esto hace de que estas comunidades como que se enteren que el nicaragüense es esforzado, es inteligente, es emprendedor. Para este también emprendedor, su proyecto ayuda, además, a que los migrantes nicas mantengan una conexión con su país, incluyendo al más reciente flujo migratorio que se dio a partir de 2018 y que ya es notorio en esta zona de Estados Unidos. Generalmente, los que no tienen mucho tiempo de estar aquí, obviamente que ese sueña y se despierta y todo con Nicaragua, pues, como a mí también me pasa. O sea, yo todavía es el día de hoy y yo cuando sueño, sueño con Nicaragua. Es increíble. La imagen que hemos logrado elevar del nicaragüense es uno de nuestros más grandes logros. Tenemos cualquier cantidad de lectores que nos agradecen porque, gracias a esto, incluso sus amigos de trabajo y todo esto han conocido un poco más del comportamiento de la comunidad nuestra y, entonces, de alguna manera, eso eleva la autoestima y se hacen sentir orgullosos más de Nicaragua y de sus raíces. Eso es, indudablemente, una de las grandes satisfacciones. Esto es una cosa de pasión. A mí me encanta, particularmente me encanta de estar apoyando al nicaragüense. Me gusta, pues, y esta es una manera de apoyarlo. Con 16 años de existencia, Nikas News en el exterior cuenta con casi 200 ediciones, con noticias sobre Nicaragua, perfiles, consejos financieros y de salud y repleto de anuncios de negocios locales nicaragüenses y latinos en el área de Los Ángeles. ¡Gracias!